qué tal mi gente de youtube como han estado habla el señor abismo en este nuevo vídeo hablamos de este dvd una recomendación exclusiva que les hace el señor abismo para que vayan y busquen este documental de carco vein bueno amigos pues si no lo saben corto vein el líder de la agrupación extinta de nirvana y bueno amigos este documental de rock más íntimo de todos los tiempos lo dice la revista rolling stone bueno amigos este dvd de cobain es un film de brett morgan bueno amigos este dvd dvd retrata la intimidad de carco vein vídeos de su infancia realmente es encantador ver al líder de nirvana cuando era un pequeñito cuando cumple su primer año sus tres años realmente era un mocoso súper lindo lleno de cariño y bueno amigos pues este dvd transita por todos esos espacios por esos lugares de carco vein estaba ya sea con su padre con su familia con sus amigos con su soledad y bueno amigos este dvd retrata todo es todos esos paisajes que vivió el gran corco vein bueno amigos en este dvd encontramos reportajes entrevistas de sus amigos como chris novoselic de carney love así como algunos amigos y familiares cercanos a ellos ya sea su mamá su papá su hermana de corco vein bueno amigos pues en este dvd encontramos que la soledad la desintegración de su familia fueron realmente la inspiración para que corco vein fuera una persona depresiva fuera una persona muy muy triste y y creara aquel grupo icono del grunge de aquel rock subterráneo y miles de jóvenes y una generación entera se entregara a lo que era la ideología de carco vein bueno amigos vamos a mostrarles el dvd bueno amigos aquí podemos ver unas fotos que como les digo son muy bonitas aquí tenemos a un corco vein como de un año dos años bastante guapo acá vemos una foto de corco vein a cornell love acá vemos donde está todo triste en una playa y su casa en la verdad y pues realmente fue un documental definitivo en la vida de corco vein y pues realmente es fabuloso este es el dvd amigos mucha gente ya maneja el blu ray yo compré este dvd de forma inmediata cuando lo vi me costó súper económico y lo compramos acá lo pueden ver es un dvd original de universal un film de brett morgan como les digo amigos si usted es fanático o quiere conocer la vida del líder de nirvana pues aquí encontrará parte de sus diarios de sus dibujos de su forma y su manera de pensar y aquella actitud tan lista de la vida y así es amigos pues los invito a comprar a buscar este dvd que es realmente asombroso a mí me encantó ya lo he visto algunas veces y me encanta y por eso amigos en esta recomendación que les hace el señor abismo pues búsquenlo amigos si usted es fanático de nirvana y quiere conocer todos los pormenores de este gran tipo que fue corco vein pues no dude en buscarlo ya que se llevará una grata sorpresa al ver este gran gran documental así es amigos pues el canal abismo les recomienda este dvd no me queda más que despedirme cuídense mucho nos estamos viendo hasta luego y chao esto fue el canal abismo hasta luego